Me dicen el matador, nací en boedo Tengo piel azul, gana y mucho huevo El santo es un sentimiento que se lleva en el corazón Y yo daría toda mi vida por ser campeón Dale matador, dale matador Dale matador, dale matador Me dicen el matador y tengo aguante No como el globo y boca son vigilantes Nacieron hijos nuestros, hijos nuestros morirán Vayan lavándose la colita que viene papá Dale matador, dale matador Dale matador, dale matador Matador, matador San Lorenzo es el matador Matador, matador El ciclón es el matador, matador Matador, matador Matador, matador El ciclón es el matador, matador Matador, matador ¡Gracias!